Mañana 5 de octubre el presidente Juan Manuel Santos se reunirá por separado con los expresidentes Andrés Pastrana, con quien la cita será a tempranas horas de este día, y luego con el senador Álvaro Uribe Vélez, ambos contradictores de los acuerdos logrados entre el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Pastrana a través de su cuenta de Twitter ratificó el encuentro. Uribe Vélez, haciendo lo propio, escribió que su reunión será a las 11 y 30 de mañana.